Hola y bienvenido. En este curso vamos a desarrollar una aplicación completa con Laravel 5.6. En adelante, lo que vamos a hacer es utilizar varios de los paquetes oficiales que nos provee Laravel. Entre ellos vamos a utilizar Cashier, que va a ser para procesar suscripciones utilizando la plataforma de pagos Stripe y también vamos a utilizar Socialite, que nos permite acceder a nuestra plataforma utilizando Laravel con varias redes sociales o, por ejemplo, con GitHub. Podemos utilizar Facebook, Google, GitHub, Twitter. Por lo tanto, tendremos un sistema de acceso completo, ya que aparte también nos podremos registrar, podremos iniciar sesión, etc. Vamos a poder manejar toda la autenticación de forma completa. Nuestra aplicación también tendrá roles. Va a tener el rol administrador, el rol profesor y el rol estudiante. Va a ser una plataforma de cursos donde se van a vender cursos en forma de suscripción. Un usuario se podrá suscribir a un plan que será mensual, trimestral o anual. Una vez haga la suscripción, ya se podrá apuntar a cualquiera de los cursos y mientras esté la suscripción vigente, ese usuario va a poder acceder. Además, la suscripción revocará cuando haya finalizado el plazo y en ese momento el usuario ya no podría acceder a ese material. También se va a poder descargar las facturas que haya generado con las suscripciones y también poder consultar las suscripciones que ha contratado. Además de poder también utilizar cupones en las suscripciones para poder obtener descuentos. Bien. Nosotros primero vamos a entrar con el rol estudiante. Vamos a iniciar sesión. Y como podemos ver, tenemos aquí un listado de cursos. Todos estos datos son generados utilizando factorías y las imágenes se generan automáticamente utilizando Intervention, que es una librería, un package que nos permite integrarlo dentro del Arable de forma muy sencilla y cuando ejecutamos las factorías podemos decir que queremos que se creen los archivos vinculados a cada uno de los cursos de forma real dentro de nuestro sistema de Storage. Bien. También veremos cómo crear un enlace simbólico al directorio Storage para que esté en el directorio Public y si miramos esta URL veremos que está apuntando a imágenes, cursos y el nombre del archivo. Este pad no es real. Nosotros vamos a guardar las imágenes dentro de Storage y no dentro de un directorio que se llama Imágenes. Lo que vamos a hacer es crear una ruta para poder ocultar de dónde salen nuestros archivos, pero lo vamos a poder ver como puedes ver. ¿Qué es lo que va a tener un curso? Un curso va a tener una imagen, va a tener también una valoración que será un average de las valoraciones de todos los estudiantes de ese curso. Si queremos ver nuestra aplicación a nivel de base de datos, aquí la podemos ver, donde vamos a tener roles, vamos a tener usuarios que van a tener todas estas columnas, muchas de ellas son utilizadas por Stripe. También vamos a tener una tabla de niveles y de categorías que va a ser Category ID y Level ID para saber el nivel que tiene un curso y la categoría a la que pertenece un curso. Vamos a manejar suscripciones. Un curso estará impartido por un profesor. Aquí tenemos la columna Teacher ID. Y además vamos a tener la tabla Students, donde vamos a tener también la intermedia de curso y estudiante. Esto va a ser una tabla pivote que va a guardar toda la información de los estudiantes que están relacionados con un curso, que están suscritos. También vamos a guardar la información de redes sociales utilizando una tabla que se llama User Social Accounts. Aquí abajo vamos a tener también las valoraciones, donde vamos a tener una tabla también con el Course ID y el User ID, que va a estar relacionada con los cursos y también con los usuarios. Es para saber las valoraciones que han podido hacer los distintos usuarios sobre un curso. Vamos a tener las metas del curso, será una relación de uno a muchos, los requisitos del curso también, y estas tablas ya son internas del Árabe que a nosotros realmente no nos afectarán. Nosotros, como puedes ver, aquí en la tabla de cursos tenemos un Slug, ya que vamos a acceder a toda la información utilizando el Slug. Si venimos aquí, por ejemplo, al detalle de este curso, pulsamos en Más Información, puedes ver que como estamos accediendo al curso es a través de su Slug. Vamos a ver cómo cambiar este comportamiento. Además, vamos a también instalar el Debug Bar para poder hacer las consultas de forma correcta sin duplicar ninguna consulta. Aunque tengamos 17 consultas, ten en cuenta que todas las consultas van a ser... Aquí tenemos varias consultas, por ejemplo, estamos haciendo varias consultas para mostrar este botón, dependiendo del rol del usuario. Para mostrar las valoraciones tenemos que hacer un Average, la información del curso, la categoría, los estudiantes inscritos, el número de valoraciones. Aquí tenemos las metas del curso, tenemos los requisitos para tomar el curso, la información de qué vamos a hacer, cursos relacionados, que también tienen sus valoraciones, es un componente que vamos a estar reutilizando. Y aquí abajo, si no existe ninguna valoración, aparecerá que sin valoraciones todavía, pero si existen se van a mostrar aquí todas las valoraciones. Además, cuando te apuntes a un curso, vas a ver un formulario que va a trabajar con jQuery para mostrar 5 estrellas y que puedas seleccionar cualquiera de ellas. Y una vez las selecciones envíes el mensaje, ya no te volverá a aparecer, pero tu comentario estará puesto aquí y afectará a la valoración del curso. Además, también vamos a tocar las políticas de Laravel, Laravel Polisize. Para ello, vamos a comprobar, por ejemplo, si el usuario tiene la habilidad de apuntarse a este curso. Esto lo vamos a ver para poder utilizar la directiva CAN y CANOT dentro de nuestras templates con Blade. Por lo tanto, vamos a poder escribir cierta lógica dentro de una clase utilizando las Polisize de Laravel y con eso, en este caso, vamos a poder saber el botón que tenemos que mostrar. A mí me está mostrando el botón Suscribirme porque actualmente no tengo ningún plan en la plataforma. Si yo pulso en Suscribirme, me va a llevar a la página de Suscríbete a uno de nuestros planes y aquí podría poner un cupón o directamente Suscribirme. Si pulso aquí en Suscribirme, me va a pedir los datos de la tarjeta, que son datos falsos. Puedes ver que estamos en Test Mode y si pulso en Pagar va a hacer una petición a Stripe. Stripe nos va a devolver una información y cuando estemos de vuelta tendríamos que ver la información de nuestra suscripción. Y como puedes ver, ya estamos en la página de Suscripciones, en la administración de mis suscripciones. Aquí tenemos la URL y nos dice la suscripción se ha llevado a cabo correctamente y tenemos aquí toda la información. Podremos cancelar la suscripción y una vez la cancelemos, esto en lugar de ser una suscripción activa, va a decir que va a finalizar en una fecha, pero además también la vamos a poder reanudar. Por cancelar o reanudar no va a afectar nada en nuestros pagos, simplemente es que en el momento en el que se tenga que reanudar automáticamente se va a poder reanudar. Por lo tanto, ya tenemos las suscripciones. Además, también tendremos acceso a las facturas. Aquí tendríamos la factura, si se ha utilizado algún cupón o no, y aquí nos la podríamos descargar. También veremos cómo podemos personalizar estas facturas que genera Laravel utilizando el Package Keiser de forma automática. Además, si pulsamos aquí en Mis cursos, ahora mismo me diría que no estoy suscrito a ningún curso. Tendría que venir aquí a los cursos de la plataforma, pulsar por ejemplo en este, Más información, y ahora me aparecería el botón Inscribirme porque sabe que tengo un plan vigente. Si pulsa en Inscribirme, me va a decir que estoy inscrito correctamente en el curso y aquí abajo, como puedes ver, ya aparece un formulario para poder seleccionar, hacer una valoración. En este caso, aparecen cinco estrellas y podemos seleccionar por pulsar la valoración que nosotros queramos. Si aquí, por ejemplo, pongo cuatro estrellas y pongo Me ha gustado mucho y le damos a valorar el curso. Somos redirigidos a la URL anterior y como puedes ver, aquí ya aparece las cuatro estrellas y aquí tenemos el mensaje, Me ha gustado mucho, con la valoración. Bien. Por lo tanto, ya estamos sacando también las valoraciones y nuestras consultas, aunque ha subido una, todas las consultas son sencillas y tratamos de hacer siempre wear in, como puedes ver aquí, para que las consultas no sean demasiado largas y demasiado complejas. Hay en casos que sí, pero normalmente siempre tratamos de optimizar y en nuestro caso todas las consultas van a estar optimizadas. Bien. Por lo tanto, ya no tendríamos el formulario y veríamos la valoración y aquí arriba esta valoración estaría afectando. Lo mismo pasaría si venimos aquí a la página principal. También veremos que este curso está mostrando la valoración correcta. Además, si venimos aquí a Mis Cursos ahora, por ejemplo, veríamos que ya teníamos aquí el curso al que nos hemos apuntado y podríamos cerrar sesión y entrar ahora, por ejemplo, con el administrador. Pulsamos en Iniciar Sesión y la navegación cambia. Bien. Tendremos Administrar Cursos y si venimos aquí, veremos que tenemos una serie de cursos. Bien. Este componente se va a desarrollar utilizando VUIJS2 y VUEX. Ahí, perdón, VUEX y VUITABLES2. VUEJS lo hemos seleccionado porque es el framework JavaScript que viene por defecto con Laravel y es uno de los más populares y personalmente el que más me gusta. Tengo varios cursos gratuitos en la plataforma por si te interesa mirarlo antes de apuntarte a este curso, donde vas a poder disipar algunas dudas para poder conectar Laravel con VUIJS2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener un listado donde vamos a poder filtrar en el servidor nuestros cursos como administrador y vamos a poder decir si queremos mostrar los cursos que están publicados para rechazarlos o rechazados para aprobarlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando pulsemos en aprobar va a aparecer un mensajito aquí procesando la petición y esto lo que va a hacer es ir al servidor y enviar un email al profesor si estamos aprobando conforme el curso sea aprobado y si estamos rechazando conforme el curso ha sido rechazado. Bien. Por lo tanto, vamos a poder simular el comportamiento completo de aprobación o de rechazo de un curso. Esta sería la administración de los cursos. Si cerramos sesión y venimos a la página de login podemos ver que tenemos el acceso tenemos todo en español y si pulsamos aquí ahora mismo en inglés todo este formulario, toda la página se traduciría, incluso la navegación. Vamos a ver cómo hacer esto utilizando las traducciones en formato JSON que nos ofrece Laravel a partir de la versión 5.4. Es algo muy sencillo pero muy interesante ya que de forma sencilla podemos hacer traducción de nuestra aplicación utilizando un middleware. Además, podemos acceder también, vamos a acceder como estudiante, vamos a iniciar sesión y si quisiéramos podríamos ir aquí a mi perfil además de cambiar la contraseña si ponemos un 2, 3, 4, 5 y 6 y un 2, 3, 4, 5 y 6 veremos que nos dice la contraseña debe tener por lo tanto tenemos una validación personalizada para la confirmación de las contraseñas y lo vamos a hacer utilizando las rules de Laravel. Tenemos que poner una contraseña que contenga esta validación y si la contiene entonces la podremos cambiar. Aparte, podremos convertirnos en profesor de la plataforma solo por pulsar el botón de solicitar. Si te fijas en la navegación, cuando pulsamos aquí la navegación cambiará y aparecerán nuevas opciones. Y aquí las tenemos, nos dice Felicidades y Ares Instructor en la plataforma y ahora además podemos crear un curso, podremos ver los cursos desarrollados por nosotros si no tenemos ninguno, podremos dar uno de alta y aquí tendremos el nombre del curso, el nivel, la categoría del curso, seleccionar una imagen, la descripción y tendremos también Requerimiento 1, Requisito 2, Meta 1 y Meta 2. Todo este formulario estará validado y por ejemplo haremos validaciones de este tipo donde si enviamos el curso nos dirá que el campo Requisito 1 es obligatorio cuando Requisito 2 está presente y aquí con la meta exactamente igual. Veremos cómo traducir los atributos, cambiarles el texto para que no aparezca el nombre del campo y también haremos la validación para las imágenes. Por lo tanto tenemos aquí una nueva sección donde además de ser un estudiante y tener las zonas de los estudiantes también va a tener una nueva zona que es Crear Cursos y los Cursos Desarrollados por Mí. Además ya he hecho un poco de trampa, he añadido algunos cursos al usuario desde la base de datos y si venimos aquí a los Cursos Desarrollados por Mí veremos que tenemos un total de 3 donde vamos a mostrar los cursos de otra forma tendremos la categoría, el total de estudiantes, las valoraciones y todo será bastante reutilizado y aquí tendremos unos botones donde por ejemplo este curso está aprobado, este está pendiente de revisión y este también está aprobado. Desde aquí podremos eliminar el curso y si pulsamos en él lo vamos a borrar pero no va a ser un borrado físico sino que va a ser un borrado lógico. Vamos a utilizar borrados lógicos para mantener la integridad de nuestra base de datos ya que tenemos muchas relaciones y es algo recomendable. Y si venimos aquí a la edición del curso podremos ver la edición donde como puedes ver siempre estamos accediendo en este caso con la URL. Eso es todo lo que vamos a estar desarrollando, podremos cerrar sesión y si quisiéramos acceder por ejemplo con Gitcap podríamos decir con qué queremos acceder y aquí nos diría que estamos siendo redirigidos a la aplicación, iniciaríamos sesión automáticamente y ya tendríamos acceso a nuestra plataforma para poder por ejemplo apuntarnos a un curso. Aquí nos diría que nos suscribiéramos, volveríamos a la página de planes, etc. Así que vamos a trabajar de forma completa con Laravel, vamos a ver un montón de temas importantes, todos los temas van a ser muy visuales ya que en el curso que tengo anterior en la plataforma ya trabajamos cosas más complejas como por ejemplo las pruebas unitarias pero aquí vamos a cubrir un montón de cosas que no se han visto en el otro curso. Te invito a que te apuntes al curso si te interesa, cualquier duda que puedas tener no dudes en consultar conmigo y te ayudaré encantado en todo lo que pueda. Un saludo.